Tu nombre se está borrando de la proa de mi barca Ojalá que el mar pudiera borrármelo a mí del alma Una copla marinera que de boca en boca anda Aunque no le importe a nadie Yo fui el primero a encantarla Pero yo sí que lo sé Yo sé dónde está esa barca Me dio enterrada la arena En una playa olvidada Pero yo sí que lo sé Yo sé dónde está esa barca Me dio enterrada en la arena En una playa olvidada Yo sé también que hubo un hombre Que puso rumbo a esa playa Para abandonar allí Recuerdos que le quemaban Todavía el sol poniente Arranca tus espalduradas Arranca tus espalduradas Al viejo farol de cobre Que cabecea en la jardín Pero yo sí que lo sé Pero yo sí que lo sé Yo sé dónde está esa barca Me dio enterrada en la arena Me dio enterrada en la arena Mi alma No sé dónde está esa barca Me dio enterrada en la arena Y me dio enterrada en la arena Me dio enterrada en la arena Me dio enterrada en la arena Gracias por ver el video.